Entre los muertos vivientes, los walking dead de la política española, sobresale sin duda, bueno sobresale porque son dos metros de muerto viviente, Pedro Sánchez, o como él se hizo llamar, se ha quedado en un brevísimo estornudo, o se puede quedar si el lunes remata la faena emprendida por Pablo Iglesias en el circo este que algunos llaman debate de A3 media, o sea, Sora 3 y la Sorayesta. Bien, ¿qué va a hacer ahora ese cadáver insepulto llamado Pedro Sánchez? Porque ha sido tan evidente y la sensación en el PSOE de que su líder está muerto es tal que ahora van a intentar, por un lado enfadarse, bueno ya se puso ayer como una loca carioca, y al mismo tiempo dar pena, pero algo más tendrán que hacer. Acaba Pedro Sánchez, o sea, de acusar de comunistas a los de Podemos, es decir, acaba de reconocer que cuando Esperanza Aguirre y Begoña Villacís, cuando Ciudadanos y el PP le ofrecieron al PSOE a Carmona o Revienta a la Alcaldía de Madrid con tal de que no se lo adhiera a Podemos, tenían razón el PP y Ciudadanos. Ha sido Sánchez, en su idea guerra civilista zapateril, antifelipista, en su idea siniestra y estúpida, además de apoyar a los separatistas catalanes en Valencia, en Baleares, en Cataluña y hasta en Aragón. Ha sido él el que le ha dado vida al monstruito. El doctor Frankenstein tenía unos trozos de cadáver y se le ocurrió coserlos y darle un poco de electricidad, el monstruo se levantó y al final el monstruo empezó a matar porque era un monstruo, y al final murió el doctor, etc. Hay varias versiones, en una el monstruo estrangula, el tío de los tornillos se estrangula al doctor, en otro los villanos le queman al castillo, pero el resultado siempre es el mismo. Tú has puesto en marcha una fuerza que no puedes controlar. Sánchez es el que ha creado el monstruo de Podemos. Podemos estaba muerto después de las municipales, no se atrevía a presentarse con sus siglas. Eran mareas, eran cosas en común, eran ahora Madrid y mañana Palestina, pero no era Podemos. Es Pedro Sánchez el que se empeñó en quitarle alcaldías al PP para dárselas a Podemos. Resultado, ahí está. Pedro Sánchez o reacciona, que podría ser hoy, presenta una moción de censura o anuncia una moción de censura para echar a Podemos de todas las alcaldías que no debería tener porque no tiene, no ganó las elecciones, empezando por Madrid, o si no reacciona, que se calle, que se calle y a morir. Iba a decir a morir cristianamente, pero claro, con las altacapillas al lado no lo sé. La verdad es que la situación del PSOE es tremenda porque lo dijimos ayer y se confirma hoy. El PSOE no es que pueda perder las elecciones, es que puede perder el tercer puesto. No es que vaya a pasar a la oposición, es que puede ser el segundo partido de la oposición de izquierdas, o sea, el tercero. Y esto ya es lo peor que le podía pasar. Le quitas al PSOE la argamasa del poder y ¿qué te queda? Te queda el cadáver insepulto de Pedro Sánchez.